Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy voy a jugar Free Fire y hoy voy a regalar unos pases, dos pases élites Porque, pues, eh... Porque tengo unos pases para regalar y quiero regalar unos pases Así que, pues, estén muy pendientes en mi Discord y en mi Instagram Porque ahí es donde pongo todas las ideas y contraseñas de las salas que voy a hacer Los códigos de escuadra, ahí pongo todo, en mi Discord y en mi Instagram Ahí, ahí es donde pongo siempre las ideas y contraseñas de las salas O, pues, como siempre, voy a explicar lo que voy a hacer en mi Discord y en Instagram Así que estén muy pendientes, yo estoy activo todos los días en Instagram y en Discord Hablando con suscriptores Entonces, pues, estén muy pendientes chicos y comencemos con el video A ver, me voy a parar duro Ya saben, los dos primeros se llevan el pase ¿Por qué? Porque sí Los dos primeros Los dos primeros se llevan el pase Chicos, si ven que estoy hablando es porque... ¿El que mate Isaac o no? El que mate Isaac va eliminado de la sala ¿Por qué? Porque no vale que me mate Ya dije las reglas como 58 veces A ver, chicos, si se preguntan por qué estoy jugando y hablando con gente Es porque ya igual tenía tiempo O sea... O sea... Alguien viene aquí O sea... Alguien viene aquí Alguno, cracks, si me dejas hablar, la verdad Sería algo que te respetaría mucho Ya saben, las reglas es que no me pueden matar Oye, ya sé que me van a matar después Y... Vale, vale, vale... Vale que... Vale un kilito de carne, cracks No quiero matar a la que anda aquí en mil, pero... No las quiero matar, cracks Si no, es que ya se escapó, pues, porque... Sabe mi power Es cierto que no se van a la granada Y yo poniendo granada Yo soy el que organiza la sala Y yo pongo mina, cracks Se cancela todo, cracks Es todo, es todo Infinito, ¿cierto? Estoy infinito, estoy infinito, gente A ver... No, mira, me mató a la vez Ya te llegué El primer muerte del foto Lo maté Eres camperita, mira, tenés Camperita, dice Ay, no es cierto Yo ni siquiera te había visto Esa que te vi que me... No es cierto Y si te ríes, si te ríes Y me van a matar Hay un tipo aquí Si me mata No se gana ningún pase Y nada No, me mataron Uy, ese ratón Uy, ese ratón Uy, ese ratón Ese ratón no está en disco Ratón ese Ok, creo que este es Valeria O es Adriana Yo creo que es Adriana Yo creo que es Adriana No le dijimos a Adriana que no se podía, no te podían matar No, pero claro, si yo le pido PVP, sí, obvio Está retrocediendo la ratón Le partí todo, brother Se la mataste Un ambalazo le pegué Perdón, Adriana, si estás en este video Me quiero mucho Pero teme una mía a los que yo les pido pvp y a los que yo les pido pvp y si hacen pvp o si me pueden matar pero a los que no les pido pp no se se hagan con que me tope Ricardo me revienta la cabeza a la izquierda a la izquierda ¿quién es esa? ¿quién es esa? ¿quién es esa? ¿quién es esa? ¿la que tienes para las moradas? ¿quién es la que está en una montaña en Pig? como en Piggy entre Piggy y Rosaxi no lo veo, no lo veo ese man de Ricardo está en Piggy creo que es Valeria uy Valeria contra Isaac uy Valeria contra Isaac uy Valeria contra Isaac para seguro, para seguro, no corras, no corras mp, mp en la mano no, no te juegas soy yo ¿te puedo matar? si, obvio, obvio, te pedí pvp ok uy se me está con mis presiones igual no me van a matar cállese llégale, llégale, llégale él no puede uy, me retaste yo lo reventé, ya lo reventé córrele, córrele ¡No! ¡Grosero! Sube, sube. Sube la montaña, sube la montaña. Está ahí arriba la... Se va a reventar. Ah, tiene que estar arriba. No, tengo que estar arriba, no. Mejor me va a... El ratón 2000, Bel. Me reventé. Le reventé el cráneo. ¡Uhh! Me he reventado. ¡Ah! 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 Juega, 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 juega. ¡Ah, lo que juega! Sí, juega bastante, juega bastante. Sí, juega. Pero es una ratona, digo. ¡Llegale, llegale, llegale! Llegame, llegame, llegame. No le llegues muy cerca. Muy cerca. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Estamos, estamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí estamos! ¡No, no, 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 no! Tenía a jugar. ¡Ahí estamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Lo que estoy resistiendo, mano! ¡Efe por mi pano! Es que sí sabe jugarte. ¡Juega mucho! ¡Juega más que tú! Ahí está. Bueno, eso sí es cierto. No, bueno, no creo. Porque no me ha matado. No se no juega más que yo. No me ha matado porque... Porque... O sea, no juega más que yo porque no me ha matado. Hay ese ratito ahí. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Ay! ¡Juega! ¡Llegale! 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 ¡Oye! ¡Eres ese! ¡No me digan qué pano! ¡Ay! ¡Llegale! ¡Dale, dale! Como que si yo estuviera jugando y diciéndole. y bien me hace caso la otra ay no sé si no te hago una hora no está durando a la gente del PP está intenso Me va a terminar matando, estoy clarísimo. Sí, te va a matar, te va a matar. Vamos, vamos. ¡Buenísima! Uy, no. Quedan los tres últimos. No era ese, no era ese. No era ese, no era ese. No, ¿por qué? No, no, no. ¿Y ese mote? No, descalificó. No, 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 no. No, porque creo que estaba poniendo mina, ¿verdad, Sarai? Sí, estaba poniendo mina. Sí, estaba poniendo mina. Se rió y todo. Vale, expulsalo. Ese pase de hacer lo mejor a Sarai. A ver. Sí. Bueno, chicos, eso fue todo el video. Si les gustó, denle like. Si quieren que siga haciendo sorteos así de épicos, solo dejen su like. Y compartan este video, loco. Si tú no has ganado, si no has participado en ningún sorteo, pues estar solo muy pendiente en Discord y en Instagram para que participen en sorteos que haré. Así que pues estén muy pendientes, quédense en casa. Los quiero mucho. Gracias por todo. Nos vemos en otro video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.